Hola, después de muchos días sin poder grabar porque no me he encontrado bien porque he cogido una gripe y se me ha complicado un poco, tenía ganas de grabar porque los días que he estado sobre todo con fiebre, que he estado sola, estoy sola en casa, mi hija y mi marido comen fuera, pues lo que sí que he estado tirando es que con el portátil me ponía los vídeos, sobre todo de la gente que más o menos conozco, que sigo y parecía que te hacen como cierta compañía, simplemente las oía hablar, a veces no he comentado porque entre medio del vídeo a lo mejor hasta me dormía y no sabía ya muy bien de qué comentar porque no me había enterado de la misa a la media pero sí que me he dado cuenta de la compañía que se puede hacer cuando grabas un vídeo, no es solamente la tontería de enseñar las cosas y a veces haces una compañía a la gente, sobre todo si está con la salud un poco fastidiada y te aburre todo porque no te apetece nada, sin cambio en la compañía que se da simplemente de escuchar las voces que parecen a mí, las voces amigas de simplemente de haberlas visto muchas veces en los vídeos que las sigues entonces hoy me he levantado más animada y me parecía mucho grabar el vídeo por el vídeo, no por el hecho de grabar el vídeo, sino por la ayuda que a mí me han hecho estos días que no me he encontrado bien bueno, entonces me habéis comentado en algunos vídeos que por qué no hacía vídeos de compras yo no hago vídeos de muchas compras porque tampoco es que compre demasiadas cosas compro además muy suelto, a lo mejor compro dos cosas y no las acumulo para poderlas enseñar generalmente cuando he hecho un pedido grande a Aliexpress o a Alvaincoins o alguna cosa de maquillaje y a un pedido que te viene un paquete, pues sí que me gusta enseñarlo, pero es una cosa muy concreta en cambio las compras que hago para casa, pues no, soy bastante anárquica y no compro, no hago la compra semanal entonces como después de todos estos días que no se ha comprado en casa, que se ha comprado lo justo he tenido que ir a comprar esta mañana un poco, pues y al estar sola he pensado bueno, cuando he venido digo, lo dejo encima de la mesa, no lo voy a guardar y voy a hacer un vídeo de las compras que he comprado, en este caso he ido al Lidl si os gustan, aunque sean pocos porque ya te digo que soy bastante anárquica intentaría que cuando compre un poco más de la cuenta enseñarlo bueno, vamos a empezar ya con el vídeo quería hacer esta introducción para agradecer a la gente que graba que sube vídeos sin esperar nada a cambio y que cuando estamos sobre todo de faltos de salud nos ayudan bastante a tirar para adelante bueno, he ido al Lidl, tengo una lista bastante larga a ver si me puedo apañar bien entre los precios y enseñaros las cosas lo primero que he comprado es porque estos días como al estar muy griposa me ha apetecido solamente tomar ensaladas y cosas frías no me apetece para nada tomarme un caldo no sé por qué, parece que asociamos a que estás mal estás con gripe, te apetece un caldo pues no me apetecía para nada tomarme nada caliente sino que más bien me daban arcadas en cambio sí que admitía mejor una ensalada o algo fresco entonces, lo primero que tengo en la lista es una bandeja de tomate cherry que este me ha costado 0,99 he comprado también un paquete de las fresas ahora las fresas están muy buenas están en su punto aunque sean desde febrero después ya, cuando ya es más adelantada la estación casi que vienen más feas y duran menos estas están ahora en su punto para mí en su punto que a mí me gusta que estén más bien enteras no que estén ya muy maduras las fresas me han costado un euro con 69 luego he comprado esta bandeja que esto es tomate tomate kumato es un tomate que está modificado genéticamente yo este tomate no lo suelo comprar no me gusta comprarlo no me gusta comprarlo a raíz de que yo tengo también un blog que ahora lo tengo un poco más abandonado sobre el huerto sabéis que me gusta el huerto y también tengo un foro que es de temas de huerto que suelo visitar ahora menos porque entre que no es la época y bueno ha estado un poco ausente pero yo me suelo mover también en un foro que es de jardín y de huerto y tal entonces un día estábamos hablando cuando salió el tomate este kumato cuando salió al principio hace ya pues unos cuatro años o así estábamos hablando de que alguien o sea que la gente había cogido y había comprado el tomate y había cogido las semillas y lo había sembrado y decía que salían bastante bien en esta conversación se nos introduce Singenta Seeds que es la empresa que dueña de la marca kumato y nos dice que lo que estamos haciendo es ilegal que no podemos cultivar el tomate que es de ellos que tiene propiedad intelectual o sea bueno no sé propiedad intelectual propiedad mercantil una propiedad sobre el tomate y las semillas que las semillas no se pueden utilizar no se pueden cultivar a mí me pareció que estábamos en la República Bananera donde no sé si sabéis que las tierras de los indígenas y de la gente del pueblo planta su maíz y ponen otra plantación de maíz transgénico al lado con lo cual las semillas se germinan entre ellas y el el cultivador del pueblo que ha plantado sus semillas se le contaminan con las semillas se le contaminan con los genes del maíz transgénico luego ellos vienen y hacen cuando tú ya vas plantando tus semillas ya no son limpias tus semillas ya tienen los genes del transgénico vienen, analizan tu cosecha y si ven que tienes genes de material transgénico se apoderan de tus tierras esto está pasando esto pasa y yo es una cosa que ni como intento porque a veces lo comemos sin saberlo no tomo nada de material o sea de 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 verdura transgénica ni maíz por lo menos lo intento lo que pasa es que generalmente no están obligados a a ponerlo en las etiquetas y nos lo comemos sin saber bueno yo pues estas empresas de esta de este tipo de de producto es un producto modificado genéticamente y lo que conlleva es que todos los fertilizantes y los y los fitosanitarios que tienen que utilizar la gente que cultiva este tomate tienen que comprarlos a ellos con lo cual hacemos un monopolio de las semillas lo último que ya nos ha faltado es que no sé si sabéis que si yo tengo tomates de de pueblo de toda la vida de de la gente no los puedo vender no puedo vender mis semillas han aceptado después de mucho luchar que si se pueden intercambiar porque querían que ni siquiera se intercambiaran con lo cual favorece el que las semillas tradicionales se pierdan y tengamos que morir todos a comer esto yo no me gusta comerlo lo he comprado porque necesito comer tomate no quería ir a otra tienda buscarlo y solo tenían cherries y tenían este este es un tomate que en sabor está bueno pero que tienes que pelarlo si no te gusta la piel dura y correosa son tomates que duran más tiempo de lo normal a mi un tomate en unas semanas se me maduraría se me estropearía y este tomate es capaz de durar casi un mes casi sin darse o sea ni siquiera arrugarse la piel porque tiene la piel dura bueno lo he comprado no por gusto sino porque en ese momento me he visto porque yo después de esa conversación que tuvimos con Singenta Seeds que se les llegó a decir que bueno decir sí imagínate que yo he ido he hecho la porquería al compostero y han salido los tomates del compostero bueno el este paquete de tomate me ha costado un euro con 19 luego he comprado este paquete de Lilium a mi el Lilium me gusta mucho de tenerlo siempre en ven estos vienen siete siete bulbos y me ha costado un euro con 99 me gusta de cultivarlos porque hacen una maceta o sea una flor muy grande bastante dolorosa a mi me gustan más los blancos pero no habían blancos los de generalmente los de color huelen menos pero luego si que consigues un ramo muy bonito y bastante duradero para casa mientras dura la flor abierta luego he cogido la pizza esta vegetal estas pizza las suelo comprar de cara al fin de semana cuando por lo que sea no me apetece cocinar pues va al horno esto me ha costado un euro con 99 con los palitos estos de la marca flota flota del norte son 300 gramos y cuestan un euro con 49 a mi ahora de cara a que ya vas haciendo más ensaladas y tal pues me gusta de ponerlo en la ensalada de hecho en cualquier cosa que se te quie en frío me gusta bastante la ensalada esta que es cuatro estaciones así viene preparada yo mientras no tenga mis lechugas que del huerto de mis tomates pues tengo que tirar de esto cuando te acostumbras a comer las cosas del huerto esto es como si comieras o sea lo nunca es mucha la diferencia pero bueno pues el huerto no dura todo el año yo lo es me dura muy poquito y de momento tengo que tirar de esto esto me ha costado 0,59 luego la mantequilla son 250 gramos y me cuesta 1,19€ es bastante bien la utilizo tanto para hacer los pasteles que tengo que hago de repostería como para hacer cualquier cosa que lleve mantequilla para la comida esta es la que utilizo me parece muy bien este queso en porciones que van 24 es una lata un paquete de estos doble de dos filas de quesitos para cuando haces pollo rebojado o libritos o lo que sea me gusta bastante dura bastante tiempo fresco y eso en la nevera por ejemplo este que aducará el 14 del 9 pues tengo casi 6 más de 6 meses en que esto va a estar en la nevera y sin ningún problema luego otro otro queso que suelo comprar también es este que es el queso de cabra me cuesta un euro con 69 es pequeñito no son estos los quesos de cabra estos no son grandes a ver si veo lo que pesa son 180 gramos y cuesta un euro con 69 luego otra cosa que suelo comprar cuando viene porque esto lo tienen en temporal no es un producto fijo de lineal fijo lo traen de vez en cuando cuando hacen cosas de comida china y tal es esta salsa grie dulce mamis de las que más me gustan la utilizo tanto como por ejemplo si hago los revidos de primavera como para para acompañarlos como por ejemplo si hago con trocitos de pollo que haces fritos y le añades un poco de la salsa esta y un poco de agua dejas que se reduzca y queda un plato bastante bueno y muy fácil de hacer luego he cogido estos fijo chiles son así es como un espagueti sin estar recto si doblado pero de tamaño es como si fuera de espagueti estos espaguetis a mi me gustan de vez en cuando lo cueces y le haces un refrito le pones los palitos le pones jamón en dulce le pones unos guisantes le pones unas gambas peladas y te queda un plato la mar de bueno es fácil de hacer de todas formas aquí en la foto ya lo veis aquí lo que lleva es pimiento y las gambitas peladas yo lo hago con el refrito que te he dicho lo refrio todo y queda la mar de bueno y este me ha costado 0,69 y luego el paquete este de macarrones que es un kilo de macarrones cuesta 0,60 es un kilo y me cuesta 0,69 he cogido también arroz me cuesta 0,67 y es un arroz que tanto para hacer paella mientras no por ejemplo si hacéis paella con arroz bomba pues mucho mejor pero si no utilizáis arroz bomba pues con este también queda bastante bien hay otros arroces que yo he cogido de otras marcas que luego en la paella me ha quedado el grano se abre enseguida y no queda bien en cambio este lo aguanta bastante bien es un arroz que me gusta bastante tanto hervido como en la paella un producto que utilizo también en las ensaladas es esta crema balsámica esto es un es un vinagre de Modena reducido lo que pasa es que entonces no queda sabor de vinagre sino que queda un sabor más bien dulce tú aliñas la ensalada normal con la sal el vinagre y el aceite y luego le pones un chorro encima de esto y queda una ensalada muy buena y muy buena con muy buena presentación a mi me encanta y siempre engancho un bote con otro este este bote cuesta 1,99€ lo que pasa es que bueno que de este bote aunque es pequeño son 250ml pero os dura para muchas ensaladas otro producto también que es del Lidl es este foie gras no lo pone no sé ahí pues a 0,99€ y lo veis que es un foie gras más bien tipo sin ser casero ni ser artesano es un poco no es el el típico foie gras que viene totalmente triturado sino que es un poco más a mi me gusta más pues a 0,99€ y tiene 180 gramos y tiene muy buen sabor este es el paté normal pero luego también tienes dos o tres sabores más diferentes también cojo los botes estos de ellos es 0,45€ es el bote este de medio kilo 400 en escurrido 540 en en peso neto típico bote de garbanzos y el típico bote de lentejas los dos valen 0,45€ y de a mi yo no no cuezo las lentejas ni los garbanzos hago esto hago el sofrito de las lentejas cuando lo tengo ya bien hecho le añado la lenteja cocida y en casa no os gusta otro producto que suelo tener para a veces así que no sabes qué cenar o para picar algo lo que sea es este los botes de callos a la madrileña valen 1,25€ traen 380 gramos y nos dicen que es sin gluten vale que es sin gluten esta cerveza supongo que también la conocéis todas es de la marca de Lidl pero yo por ejemplo tengo también cerca que también compro en unos supermercados que se llaman Casey supongo que es un supermercado más local pero también la tienen igual y al mismo precio 0,26€ la lata o sea que supongo que la marca ya se ha desentendido de una exclusividad con Lidl y la podéis encontrar en más tiendas es una cerveza económica pero que está bastante buena en mi época se ha sido resfriado como parece que me da la sensación de que respiro mejor si tengo un caramelo en la boca que es así de tipo naranja o limón es una lata de 200 gramos y me ha costado 0,99€ otro paquete que he cogido de caramelos también de estos tipo multivitaminas que pone que tiene todas esas vitaminas que a mí me hacen ahora mucha falta pesan 550 gramos y me ha costado 2,29€ no pone que sean sin azúcar supongo que tendrán azúcar no me hace mucha gracia el andar comiendo caramelos sin azúcar con azúcar pero bueno es lo que tenía luego otra cosa que suelo comprar son las pipas peladas las pipas peladas las podéis utilizar tanto en ensalada como acompañamiento en la ensalada y comerlas la pipa es un alimento muy bueno de comer yo las utilizo más que nada para cuando hago pan me gusta mucho el pan con el sabor de las pipas y las suelo tener para cuando hago pan y eso siempre le añado estas llevan 400 gramos y me ha costado 1,99€ otra cosa que también está muy buena del Lidl son estas barritas son barritas de pan tipo picos con pipas tienen otra que no sé lo que no recuerdo lo que es con otra con otro cereal yo me gustan menos me gustan más estas de pipas que son entonces para desayunar o media mañana o lo que sea pues me gusta a veces si tengo un poco de sensación de hambre o lo que sea pues cojo un par de ellas y me gusta detenarlas el pan del Lidl es un pan bastante bueno no voy a comprar el pan al Lidl pero si voy al Lidl pues aprovecho y cojo el pan entonces bueno yo lo que hago también es que mucho del pan lo congelo lo único que pido a un pan que congelo es que cuando lo descongele no se me haga trozos que se te descorteza todo entonces para mi es un pan bastante malo por ejemplo me pasa ese con el pan del Mercadona no compro pan si por ejemplo voy al Mercadona lo compro para comerlo en el momento pero no lo congelo a no ser que sea un pan especial de congelar porque las barras que tienen tienen unos paquetes que venían 5 o 6 barras y alguna vez las había cogido para tener pan para una emergencia porque yo no voy a comprar todos los días se me descorteza todo y para hacer el bocadillo de la mañana a mi hija o lo que sea es un pan asqueroso en cambio estos del Lidl se conservan bastante decentes una vez lo has descongelado tanto el pan del Mercadona como este pues son panes que frescos y recién hechos pues están muy buenos pero si vas a buscar el que después al descongelarlo esté mejor me gusta más el pan del Lidl bueno cojo este pan jústico que es en plan para hacer algún bocadillo o algún pico así cuando vas a picar alguna cosa son los 3 panecillos y me cuesta 0,60 entonces pues bueno es una buena alternativa para sacar sobre todo para sacar el congelador solamente cuando necesito un panecillo luego tenemos lo que es la barra de pan para eso sí que es más ancha esta me cuesta 0,39 pues 3 cuartos de lo mismo y esta barra va a ir al congelador cortada a trozos y la voy cogiendo según la de esto sobre todo para hacer los bocadillos y la baguette que es más blandita más larga pero es el mismo peso la baguette vale 0,35 pues es más blandito entonces a la hora de hacer los bocadillos pues se queda bien luego he cogido pan de molde esto es por ejemplo también para los fines de semana pues hago un sandwich en caliente con jamón en dulce o con sobra asada y es una manera pues de que el fin de semana pues por lo menos por las noches no tener que estar haciendo cenas entonces bueno pues también es una tiene 600 gramos y me cuesta 0,75 luego tienen también este pan este pan está sin terminar de hornear tienes que pasarlo por el horno está medio cocido pues pone 8 o 10 minutos al horno yo tengo un horno pequeñito porque poner el horno grande para hacer una barra de pan pues el rato que calientas el horno la verdad es que te sale como si tengo que comprar cuatro panes ese día entonces pongo un horno que tengo mini los 8 o 10 minutos la verdad que me lo hace rápido y tengo pan en cualquier momento lo saco esto lo congelo lo saco de congelador y tengo pan en cualquier momento sobre todo si viene gente a veces es que viene gente y no tienes ni pan ni nada a la mano pues yo suelo tener congelado y luego lo que hago es sacar luego he cogido este ambientador que es de mecha suelen funcionar bastante bien cuesta un euro con 79 pero me puede durar no sé si aquí pone no pone nada tiene 150 mililitros pero vamos dos o tres meses me suele durar en la habitación huele bastante bien luego los discos desmaquillantes que esto los utilizo siempre sobre todo para no me limpio la cara con esto pero si que me quito lo que es la primera si llevo maquillaje o lo que sea me quito la primera capa de maquillaje con esto y luego yo ya me doy con mi limpiadora o lo que sea ya más a fondo pero para el primer limpieza de la cara del maquillaje me gusta mucho porque son un poco esfoliantes me gustan más que no me irritan la cara en cambio lo que son las toallitas aunque coja las de piel sensible a los dos días de utilizarla la cara a mi enseguida me pica y con esto me funcionan bien y estoy muy contenta me cuestan un euro con 99 y luego las botellas de alcohol esta tiene 250 gramos esta me ha costado 0,69 si por ejemplo a veces que piensas que los chinos valen más barata es mentira en los chinos te pueden llegar a pedir hasta un euro por la botella o 0,75 cuando en el supermercado o en el Lidl o en el supermercado de la esquina te cuesta más económico pues eso 0,69 y ya está esta es la compra que he hecho esta mañana no es que haya comprado la compra para la compra que me hace falta de estos días que yo no he comprado pero por lo menos he ido al Lidl lo he juntado y a ver si entonces otro día que tengo que ir a comprar ya más cosas de comer si os ha gustado el vídeo pues a lo mejor también lo junto y lo subo espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!